Reggae Roots, música para la conciencia, para la meditación, a duo, vamos a reañar por Malportao Pero los tiempos han cambiado, ahora todo es amor y el root vibration pegado Antes con el pegón que erabas bien modificado, 4 por 1 a 12 y en el closet encerrado Ya bien callao, bien callao, pero los tiempos han cambiado, ahora todo es amor y el root vibration pegado Antes con el pegón que erabas bien modificado, 4 por 1 a 12 y en el closet encerrado Bien callao, bien callao, ahora con los hermanos la meditas callao, bien callao, bien callao Los tiempos ya no son iguales, yo bajaba canciones, yo me acuerdo en ares, temas originales, como barrio de chacales Pero después el reggaeton y respeto a las guiales, que toda moda viene y va, pero en la música el mensaje no se va Y el que no siembre la hace que ya pasa mal, Bum, bam, bam,不要, tapao Hey Jock, Polo Hey, como los tiempos han cambiao, nos dirige la conciencia, ya no estamos alojados Recuerdo cuando yo era apelao, por adoptar de Malportao, en la corrección no arqueréis al lado, a la cosa negativa La vida me enseñó a sacarle cosas positivas Que me rodeara de gente productiva Que no le hiciera casa a los que llevan a la vida Que ellos trabajan con el demonio Que es lo que hace en la tierra Cuando muere tiene que pagar la cuenta Que el reggae musica es la cura Que no es pa' hablar locura Que por gano un par de reales ya están siendo desleales Ya están siendo desleales Ya están siendo, siendo desleales Pero los tiempos han cambiado Ahora todo es amor y el goodbye break show Antes con el pegón queda más bien montoseado 4 con 1 a 12 y en el closet encerrado Bien callao, bien callao Pero los tiempos han cambiado Ahora todo es amor y el goodbye break show Antes con el pegón queda más bien montoseado 4 con 1 a 12 y en el closet encerrado Ahora con los hermanos las meditas callao Bien callao, bien callao Hay muchos que están picao Porque el goodbye break show tiene todo nivelao Le venden el alma al diablo También su vocablo Ya están siendo desleales Las excepciones de Sergio